Bueno, buenos días a todos. Es muy grato para que en este espacio de la Secretaría Científica se produzca la presentación de este diccionario enciclopédico y es grato por varios motivos. En primer lugar, porque contamos con la presencia del inspirador y el presidente del comité editorial, que es un amigo, diría, de la APA, que es el doctor Stefano Bolognini, y por otra parte porque no es tan frecuente presentar una obra con estas características. Porque es un diccionario enciclopédico, en esta época de Google, porque está traducido en varios idiomas y las traducciones han sido hechas por colegas, porque es gratuito, porque es abierto, y porque además aspira a trascender las fronteras que nos ponen los idiomas y las regiones. Pero, personalmente, lo que quiero destacar, que me impactó cuando ingresé al diccionario, es que no es un custodio conceptual, sino que da cuenta de la migración y mutación creativa de conceptos centrales de nuestra disciplina. se suele utilizar una expresión en latín que es non nova set nove, justamente para dar cuenta de un pasado que no queda intacto, sino que vuelve para ser transformado, vuelve de otra manera. Podría decir una especie de vanguardia retrospectiva. Así leí yo cuando entré en el diccionario, como una vanguardia retrospectiva, que para mí hace de este diccionario algo muy valioso. En nombre de la Secretaría Científica, les doy la bienvenida a todos, a algunos queridos colegas, y les voy a dar la palabra a quien tiene en este comité la función de asesor, que es el doctor Abel Feinstein, que además de los múltiples cargos que ha ejercido y ejerce, fue nuestro presidente. Bueno, Abel, te doy la palabra y de nuevo bienvenidos a todos. Antes de empezar, quisiera agradecer muy especialmente a la doctora Analia Wall, que con gentileza va a facilitarnos el comunicar al hacer la traducción del inglés y al español. Gracias. Abel. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto grande poder estar aquí como miembro de la APA y como asesor del comité editorial presentando el AIRID en nuestra sociedad. le agradezco especialmente a la presidenta Gabriela Goldstein y al director del Instituto, Norberto Maruco, el habernos abierto este espacio para poder hacerlo y también al claustro de candidatos que va a estar presente a través de Paola Basavilbaso. nos acompañan, nos acompañan, como dijo Cristina, el chair del diccionario enciclopédico que es Stefano Bolognini, la co-chair por Latinoamérica que es Inés Bayona, el co-chair por Europa que es Arne Jemstedt y la co-chair por Norteamérica que es Eva Papiasvili. También un querido compañero y amigo de la casa, Felipe Müller, que trabaja con nosotros. Hemos invitado también y quizá estén escuchándonos a otros colegas de la APA que han participado hasta ahora en la redacción del AIRID, Héctor Cotro, Liliana de Nicola, Adrián Greenspon, Rafael Groisman, María Elisa Mitre, Adriana Sorrentini, Victoria Corín y Ricardo Spector. Victoria y Ricardo Spector después nos van a contar sus experiencias con sus respectivas entradas. También hemos tenido saludos, porque algunos no pueden estar, de otros colegas argentinos que han participado, Samuel Arbizer, Julia Brown, Jorge Maldonado, Plata Nemas y Carlos Nemirovsky. Como dijo Cristina, el AIRID es una idea de Stefano Bolognini y tiene una característica especial y es que cada entrada es un trabajo de edición interregional donde cada entrada se trabaja primero en la región y después entre las tres regiones y es lo que ustedes ven entrando al diccionario. Además, como se dijo, al estar en los cuatro idiomas oficiales de la IPA en forma completa y en nueve otros idiomas en forma parcial, nos aseguramos que llegue a muchas partes del mundo. Queremos agradecer también al equipo de traductores que colaboran con el AIRID llevando la posibilidad de que esto esté en varios idiomas. Les voy a mostrar ahora en algunas láminas alguna información del AIRID para que tengan y le vamos a dar la palabra a nuestros colegas. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Bien. Empezamos por esta cita de Pontaliz que está citada por Paula Marión en el libro Dear Candidate que plantea que Pontaliz que el psicoanálisis es una disciplina esencialmente migratoria de un lenguaje o dialecto a otro, de una cultura a otra, de un conocimiento a otro. Y en esa capacidad migratoria, en la tolerancia al encuentro con el otro, la duda, la incerteza, descansa el corazón de la experiencia analítica. Aprender a migrar la experiencia de hacerlo estimula la reflexión y estimula el aprendizaje en la formación. Todos sabemos que hay fronteras como esta, simplemente una raya en el piso, pero hay fronteras como estas. Hay grietas como esta que es una obra de Doris Salcedo y hay formas de transitar la grieta que la hacen más, digamos, amigable. Hay puentes. El Airee pretende ser un puente, pretende aliviar un poco estas fronteras, estas grietas que a veces se dan entre distintas culturas. como les dije está completo en cuatro idiomas, parcialmente en otros nueve y es muy importante como se dijo que es de acceso libre y gratuito en IPA.org. Es una creación de Stefano Bolognini editada por la IPA. Sigue la política de la IPA de los últimos años que empezó Claudio Eiseric con la idea de cross fertilization, continuó Stefano Bolognini con la idea de mentalidad IPA y estimular el diálogo entre colegas como parte importante de la formación y actualmente Virginia Ungar y Sergio Nick con la idea de IPA en la comunidad porque queremos llegar a una población mucho más allá de la IPA. Como les dijimos, este es el comité de editor, no lo voy a reiterar, solo un agradecimiento a Elías Roya Barros y Victoria Corín que fueron previos editores regionales. Estos son los contribuyentes de Argentina que ya los nombré antes y hay 40 contribuyentes regionales en donde hay queridos amigos de casi todos los países de la región. Este es el equipo de traductores que agradecemos de nuevo especialmente que coordina Marínez Nieto de la Sociedad Psicoanalítica Afroamericana de Colombia, María Cristina García Vasconcelos de la Psicoanalítica de Porto Alegre y María Gracia Basalo de la Sociedad Psicoanalítica Italiana. A ellos se suman a ellas 67 colegas de Brasil, Irán, Israel, Italia, Romania, Rusia, Taiwán que ayudan con las respectivas traducciones. Estas son las entradas disponibles que ustedes las podrán ver cuando genera IREIT y estas son las entradas en edición. Lamentamos que se demoró la identificación proyectiva. Hoy Ricardo nos va a hablar algo de esto. Esto es muy importante. Pensamos que la única forma de luchar contra la tendencia a una creciente similaridad canónica en los grupos es abrirse a múltiples perspectivas y nuevas voces en un intercambio abierto y esto es el IREIT. Porque, como dice Paola Marión, es muy importante el diálogo internacional, conocer otras culturas, dialogar con otras culturas para evitar lo que Irene Ruggero llamó de generación narcisista de los mecanismos de filiación y Patrick Guiomar lo llamó síndrome de Antígona. Estos son algunos datos para que tengan una información estos son los lectores a enero del 2021 del año pasado para que tengan alguna información y entonces los invitamos a visitar recorrer usar y hacer conocer el IREIT es libre y gratuito está completo en los cuatro idiomas y parcial en nueve idiomas y se entra directamente en ipa.world y si quieren la versión en español en es.ipa.world si no lo googlean muchas gracias bueno le damos la palabra entonces ahora a la presidenta de nuestra asociación Gabriela Goldstein muchas gracias abel Cristina gracias a todos bueno quiero dar la bienvenida a esta nueva producción que es el diccionario y red yo lo pronuncio en castellano es un honor presentar en APA este libro la aparición de un libro es un acontecimiento y este es un acontecimiento especial ¿por qué? porque IREIT es un libro que es un diccionario multilingüal sobre los conceptos psicoanalíticos fundamentales de un modo abierto es un trabajo en construcción por un gran grupo de colegas que Abel acaba de nombrar y que seguramente van a seguir sumándose encabezados por el comité editor y la iniciativa de nuestro querido Stefano Bolognini gracias es un acontecimiento también porque da cuenta en acto de una obra plural de la pluralidad del psicoanálisis de su riqueza y al mismo tiempo de su rigurosidad esto implica y quiero ponerlo de relieve la potencia vital del psicoanálisis la posibilidad de debatir en profundidad entre todos y sobre todo entiendo que los conceptos fundamentales se siguen construyendo y esto es importante porque además en este acontecimiento estos conceptos son compartidos son compartidos y enriquecidos por toda la comunidad psicoanalítica de todas partes es abierto al psicoanálisis del mundo y de otras áreas es una verdadera red de comunicación de diálogo de debate en movimiento entre los psicoanalistas del mundo interregional internacional y a mi entender es algo como lo que Freud hubiera deseado para la IPA y desde la IPA puedo leerlo en inglés si quieren aunque sé que Analia va a hacer una traducción excelente pero para los colegas que hablan inglés puedo intentar leerlo en inglés I would like to welcome this new production which is e-read I-read dictionary it is a honor to present this book from our society the Asociación Psicoanalítica Argentina The appearance of a book is an event and this is a special event because i-read is a book that is multilingual it's a multilingual dictionary of the fundamental dynamic psychoanalytical concepts it is a work it is a work in progress by a large group of colleagues headed by Stefano Bolognini and an editorial committee to whom we are very grateful and it is an event because it gives an account in action a work a piece of work a work of art of the plurality and richness of psychoanalysis and especially in this dictionary its rigorousness this implies and i would like to stress this the vital and the vitality power and specificity enriching constantly of psychoanalysis the fact that the fundamental concepts are also being developed and built upon and that they are shared by the whole psychoanalytic community and open to our other areas makes of this this i-read an event exceptional it is a real network a net of communication dialogue debate in movement between psychoanalysis of the interregional international world in my opinion it is something that Freud would have wished for and from IPA thank you so much to all of you muchas gracias Gabriela ahora le doy la palabra a Norberto Maruco director del instituto de psicoanálisis Ángel Garma Norberto bueno buenos días a todos muchas gracias por la invitación yo quiero decir dos o tres cosas no muy novedosas frente a todo lo que se dijo con lo cual concuerdo totalmente simplemente simplemente quería decir que cuando Stefano Boronini pensó esta idea me llamó por teléfono para invitarme a participar de este proyecto y yo acepté gustoso y participé como un contribuyente pero me da la impresión de que la producción de esta obra de Stefano y de toda la gente que colaboró es una producción que nunca tuvimos en IPA nosotros tenemos un diccionario de APA pero esta obra es una obra que recoge intereses muy profundos psicoanalíticos por lo menos personales míos y de un gran grupo de psicoanalistas en este momento en el mundo y es la posibilidad de integrar de articular teorías o sea esto interregional que un concepto identificado proyectiva lo escriba Spector y que lo comparte con alguien de Estados Unidos y con alguien de Europa nos va a permitir fusionar en algún punto ideas no solo culturales sino teóricas de diferentes marcos teóricos en una nueva manera de pensar el psicoanálisis que tenga una utilidad práctica que los candidatos de APA los colegas en formación de APA y de todo el mundo psicoanalítico de APA puedan de pronto descubrir que aunque sean freudianos lacanianos penianos lo que sean hay cosas que pueden utilizar de otras teorías para que nuestra práctica clínica sea cada vez más efectiva para eso nos buscan en el mundo la gente que sufre ese es un punto el otro punto que quiero agradecerle profundamente a Estefano y a toda la gente que ha trabajado a Abel que ha trabajado muchísimo en esto a Rocha Bastos es que esto lo tienen todas las lenguas lo tienen gratuito pero además lo tienen las otras sociedades psicoanalíticas que no son de IPA entonces me parece que en ese sentido es un esfuerzo monumental que ha hecho IPA para transformar el pluralismo que siempre mostró IPA en un pluralismo que se pueda extender a otras sociedades del mundo que no lo son esto me parece que es un trabajo que como dijo Gaby Corsen Freud hubiera querido transmitir al mundo psicoanalítico una pluralidad teórica que es la que alberga IPA en estos momentos siempre y que lo regó especialmente Estefano Bolognini que le agradezco profundamente este enorme trabajo gracias muchas gracias Norberto bueno le doy la palabra ahora a Estefano Bolognini que como saben es inspirador y chair del comité editor de la IREIT gracias gracias Abel yo seré muy rápido primero agradezco muchísimo a APA a su presidenta Gabriela a Abel que organizó a Norberto y a Cristina tengo que añadir que es una fuerte emoción reencuentrar nuevamente antiguos amigos y nuevos colegas para esta presentación que en Buenos Aires tiene una importancia fundamental Buenos Aires es una de las grandes capitales del mundo psicoanalítico mis compañeros de aventura ya empezaron Abel Eva Arne Felipe van a añadir nuevas cosas acerca del diccionario la única cosa que quiero decir es primero gracias a todos segundo que solo la IPA podía producir esta obra que la IPA tiene necesidad de esta obra porque las áreas más de otras regiones no conocen lo que se produce en otras áreas y regiones pero como Norberto evidenció es también muy importante que todas las organizaciones alrededor de la IPA puedan utilizar esta cultura herramienta esta herramienta que la IPA puede producir solo la IPA puede hacerlo porque la IPA tiene una dimensión planetaria entonces gracias a todos y buen trabajo gracias muchas gracias Stefano le doy la palabra ahora a Inés Bayona que es la coche regional por Latinoamérica Inés ahora gracias Abel buenos días a todos bueno yo quise denominar estas pequeñas palabras como en APA atravesando distintas culturas psicoanalíticas de la A a la Z voy a compartir unos pequeños resumen que preparé para esta ocasión los saludos soy Inés Bayona de Sopolsky Colombia y como dije en el video de presentación esto es una manera muy especial y estoy muy agradecida por mi parte y por el live de estar compartiendo con ustedes en mi Buenos Aires querido Abel Cristina Gabriela Norberto Cecilia también muchísimas gracias queridos colegas y compañeros del live Victoria Ricardo Comité de Trabajo Estefano Eva y Felipe y por supuesto a todos los que nos acompañan y están presentes en las diferentes redes sociales Facebook y Youtube gracias por estar acá presentes en esta ocasión especial y Paola Basavivazo estas palabras de hoy están especialmente dedicadas a los candidatos y tú que eres la mediadora de ellos pues también para ti todos los candidatos en formación porque pienso que es importante esto para los candidatos entre todos los que nos estamos reuniendo hoy tenemos muchas cosas en común unas palabras clave que nos que todos podemos compartir como APA AIRED yo estoy utilizando a Cortázar y a Rayuela para hacer una metáfora de lo que es el AIRED la identificación proyectiva y Nach que son los dos conceptos que vamos a hablar hoy con Ricardo y Victoria y Paola y yo todos nos estamos relacionando y ya les quiero explicar un poco por qué pienso que nos relacionamos nos relacionamos porque el AIRED es otra más vamos a presentar otra más de sus riquezas y sus características entre comillas como ustedes titularon esta el día de hoy todos atravesando distintas culturas nosotros acá ustedes en Argentina Italia Estados Unidos todos los contribuyentes y consultores que los invitamos de toda de la región están en diferentes países como lo dijo Abel y la investigación per se y el desarrollo de cada uno de los conceptos tiene que atravesar diferentes culturas ahí está el título que tenemos para el Congreso de la IPA migraciones y mutaciones aquí se aplica perfecto ¿por qué Cortázar con Rayuela? me acordé leyendo mi biblioteca cuando estaba mirando mi biblioteca cuando estaba preparando esto y claro el mismo Cortázar dice y lo voy a citar dice me di cuenta descubrí en efecto que Rayuela está destinado a los jóvenes y no solo a los hombres de mi edad esto es lo que es Rayuela para los jóvenes los acompaña no están solos esto está en la página 236 por lo menos de mi edición de Rayuela pues yo digo que IRED es lo mismo la enciclopedia diccionario también es para los candidatos una herramienta muy importante y diferente también para que no se sientan solos y puedan ellos mismos aparte de su formación ir abriendo su mundo y su conocimiento también porque en un libro que tengo muy lindo de Cortázar que se llama Cortázar de la edad a la zeta que es un álbum biográfico se asemeja un poco su publicación se asemeja un poco a la forma y la razón como el ARD está pensado y presentado abro comillas en ese libro el editor dice Carlos Álvarez Garriega dice ¿por qué un álbum biográfico? y responde porque no podíamos esperar más bueno yo digo ¿por qué una enciclopedia diccionario y red? digo porque Stefano Bolognini se dio cuenta que los psicoanalistas en formación los psicoanalistas y los interesados en el psicoanálisis no podían esperar más para tener una riqueza conceptual interregional como la que el ARD representa adicional yo agrego que con el trabajo de todos traductores contribuyentes consultores esperamos esperamos tener un concepto en cada una de esas letras de la A a la Z publicando gracias a la colaboración y el interés de todos así como este álbum de Cortázar que se llama de la A a la Z esto lo que quiero decir es que ojalá año tras año podamos ir teniendo muchos más conceptos para que todos ustedes puedan ir estudiando y leyendo pero para esto es una cantidad de trabajo y se necesita la ayuda de todos bueno ¿por qué se continúan relacionando estas palabras claves que mencioné inicialmente? que los dos conceptos del ARD que Victoria y Ricardo nos van a compartir son aportes de Latinoamérica y ellos dos pues como están acá presentes miembros de la APA quiero citar un parrafito que está en la primera página de ya la publicación de y dice el sustantivo es uno de los conceptos más complejos y no lineales de Freud prolifera en los corpos teóricos de la metapsicología y en las teorías clínicas de la memoria la casualidad y la temporalidad psíquicas la sexualidad el trauma y el desarrollo por ello es necesario una elaboración sustancial del concepto para abarcar toda su relevancia está en la página 424 de la publicación del IRED y aquí está es necesario una elaboración sustancial si no tuviéramos la colaboración de todos los que trabajamos en las diferentes regiones no se podría hacer un estudio como este y esto solamente como estaba diciendo Estefano lo puede ofrecer IPA en el concepto de identificación proyectiva que no está aún publicado pero ya está la elaboración casi por terminar de las tres regiones y Ricardo es el que hizo la contribución para Latinoamérica escribe abro comillas las contribuciones de Henry Cracker Willy May Magandre León Greenberg y Enrique Pichón Rivier deben ser consideradas las principales y originales contribuciones de Latinoamérica en el tema de identificación proyectiva aportes principalmente argentinos digo yo pues digo yo está ahí y están todos marcados por la influencia de Bion bueno acá nuevamente podemos ver en estos dos pequeños párrafos lo que es el trabajo regional e interregional que hace la enciclopedia diccionario de la IPA ahora Paola ¿por qué tú? esto ya es un poco contratransferencial personal cuando yo viviendo en Buenos Aires yo viví en Buenos Aires mientras estudiaba la licenciatura de psicología en la Universidad de El Salvador fue donde descubrí el psicoanálisis y decidí entrar a la formación psicoanalítica al regreso a Colombia o sea yo tengo un corazón una parte de mi corazón está en Buenos Aires y gracias a estar allá fue donde yo encontré el psicoanálisis y ¿por qué lo dedico a los candidatos y a la información en este caso Paola? ¿por qué durante mi formación psicoanalítica no existían opciones como el AIRO como ya lo están mencionando casualmente otros y menos que estuviera al alcance de los jóvenes analistas en formación ahora está a disposición de ustedes de todos en varias lenguas sin costo alguno depende desde cada uno de nosotros satisfacer y promover la curiosidad y el conocimiento por medio de cada una de las entradas que ya están disponibles en la página de la IPA está ahí todo ahora depende que nosotros lo sepamos usar y utilizar y promover finalmente el psicoanálisis debe ser para todos y el AIRO es un medio también lo estaba mencionando Norberto para que todos el que quiera lo tenga y aquí una vez más estamos presentándolo gracias a la invitación de APA para dar a conocer más virtudes de lo que es la enciclopedia diccionario interregional de la IPA gracias a todos por esta gran invitación gracias Abel muchas gracias Inés le doy la palabra ahora a Arne Jemsted es colega co-chair por Europa en el comité editor y es de Suecia Arne thank you very much dear president Gabriela Goldstein dear director Norberto Marucco for the institute and dear Paula Bassa Vilbasu as a representative for the candidates and yes dear all I am Arne Jemsted from the Swedish Psychoanalytical Association and I work I work in Stockholm bueno queridos presidenta Gabriela Goldstein director del instituto Norberto Marucco y bueno y Paola Bassa Vilbasu en representación de los candidatos yo soy Arne Jemsted de la asociación psicoanalítica sueca trabajando en Stockholm it's an honor it's an honor to take part in this important meeting about IRED IRED at the APA I am the European co-chair of IRED or IRED since the beginning of this project that Stefano Bolognini initiated in 2013 when he was elected president of the IPA of the International Psychological Association Es un honor para mí tomar parte en esta reunión tan importante sobre el IRED en la asociación psicoanalítica argentina soy el co-chair europeo del IRED desde el comienzo de este importante proyecto iniciado por Stefano Bolognini en 2013 cuando fue elegido presidente de la IPA It's an honor and a pleasure to be part of this huge and important enterprise and to work together with Stefano Eva Ines and the two Latin American co-chairs who preceded Ines Elias Darroja Barros and Victoria Corrin and to work with Abel who has contributed so much to our work IRED is a unique and truly international enterprise where experienced analysts from all the three regions of the IPA work to produce entries in the IRED which when they are finalized are presented on the IPA website as an e-book IRED es una empresa única internacional donde experimentados psicoanalistas de las tres regiones de la IPA trabajan para crear entradas en el IRED que son presentados luego en el sitio web de la IPA como e-book there are now which you may know you probably know that 14 concepts are finalized and presented in this e-book and it covers 650 pages of this encyclopedic e-book the basic principle concerning the finalized three regional draft the entry is that it should be characterized by completeness richness and full representation el principio básico en relación a como se considera un borrador finalizado regional es que cada entrada tiene que estar caracterizada por y acá está citando textualmente parte del documento original su completud su riqueza y su completa o plena representación de diferentes tradiciones y teorías de tres regiones should be given full representation no intention de encontrar consensus o sort de mainstream even if there can also of course also are similarities between the drafts from the three regions for example Freud's theories are almost always at the bottom and there is a migration of concepts between the regions this means that all the traditions and theories in the region of the IPA have to have representation or representativeness or there is no there is any intent of looking consensus or a line mainstream sino that is a different representations even when there is similarities between them for example the Freudian theory is almost always at the beginning of each of the entries I have been the coordinator for some of the final three regional drafts where there are three one consultant from each region working and in that I have worked together with some of you I have worked with Adriana Sorrentini on transference with Victoria Corrin on Nachträglichkeit and with Ricardo Spector on projective identification and all this work has been very rich and stimulating and intense and I know that okay I know that Nachträglichkeit and projective identification will be discussed later during this meeting I have been the co-co-co-ordinator of some of these final and regional and in them have the pleasure of working with you like Adriana Sorrentini on the transference Victoria Corrin on the Nachträglichkeit and Ricardo on the identification projective and it has been a very awesome rich estimulant and with a lot communication between everyone to do this work I know that we're going to discuss about the practical identification and projective in the meeting of this morning I'm sure that this meeting about AIRED will be very interesting and informative and I look forward to participate it even if I must say understand less than 15% of Spanish thank you I am sure that this meeting on APA on AIRED will be extremely informative and informative and I have a lot interest to participate although I don't too Spanish I understand only a small percentage Thank you Thank you thank you very much Arne muchas gracias Analia le doy la palabra ahora a Eva Papias Ili que es la cochea por Norte América Eva Michael yeah thank you okay okay Madame President Madame Scientific Secretary esteemed Director of the Institute dear members of the Institute faculty candidates and colleagues thank you for this meeting and for this opportunity My name is Eva Papias I am from American Psychoanalytic Association in New York and I'm the co-chair for North America which in IPA weird geography means USA Canada and Japan I bring you greetings from the North American team of IRED counting about 40 consulting and contributing members of North American Editorial Board can come IRED bring greetings from the North American team of IRED that has around 40 consultants and members of the board North American board IRED have been with the IRED Task Force from its inception and have co-chair coordinated the regional drafts of concepts and also number of inter-regional tri-regional entries published on the IPA IRED pages IRED I do wish to acknowledge what an honor it has been to work with the IRED Task Force the chair Stefano the father of IRED idea and philosophy Arne my esteemed European counterpart and the succession of Latin American co-chairs Elias Victoria and presently Ines without whom there would be no implementation of IRED ideas and philosophy the valuable input of ABEL as the consultant for Latin America cannot be overstated especially bringing IRED to such important meeting places of national organizations such as APA IRED 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 Stefano que es el padre de la idea de la IRED y su filosofía Arnie mi estimado counterpart europeo y la sucesión de co-chairs latinoamericanos Elias Victoria y en este momento Inés sin quienes no se habría podido implementar las ideas del IRED y su filosofía el valioso aporte de ABEL como el consultor para América Latina no puede ser sobreestimado especialmente trayendo el IRED a los lugares de encuentro en organizaciones nacionales como por ejemplo la APA Of the 14 finalized entries published on the IPA IRED pages I had a personal privilege to work inter-regionally with some of the members of APA For instance Hector Cotros on conflict Adrienne Grinspon on counter-transference Adriana Sorrentini on transference Rafael Groisman on self and Abel Feinstein on object relations theories and intersubjectivity and others De las 14 entradas finalizadas publicadas en las páginas del IRED de la IPA tuve el privilegio personal de trabajar en forma inter-regional con algunos miembros de APA como Hector Cotros sobre la entrada en conflicto Adrienne Grinspon sobre contra-transferencia Adriana Sorrentini en transferencia Rafael Groisman en self Abel Feinstein en relaciones en las teorías las relaciones objetales e intersubjetividad entre otros each entry has a dictionary definitional part and an encyclopedic evolutionary part as IRED is a work in motion there are many future further concepts regarded as most relevant to today's psychoanalyst thought and work in progress cada entrada tiene una parte que hace a su definición una parte de diccionario y otra parte que es más enciclopédica que hace a la evolución del concepto como el IBER es un trabajo en progreso hay muchos más conceptos considerados muy relevantes para el pensamiento y el trabajo de psicoanálisis están en progreso debido a la extensión y la profundidad que contienen las definiciones en el IRED fue recomendado por la presidenta de la IBER Virginia Ungar que se ha incluido en el currículum del training de los institutos de la IBER as you heard all entries are being translated not only into IPA languages but also into more than 10 additional languages in this regard and Iber thanked her but I don't think she can be thanked too much I would like to again acknowledge an unprecedented translational coordination work of Maria Iñez Neto who has coordinated volunteered analyst translators teams from all language groups with the exception of Italian and Portuguese well as you have heard all the entrants are being translated not only to the languages of the IPA but also to more 10 languages additional in this sense I would like to recognize a effort and coordination of the work of Maria Iñez Neto a effort without precedence that has coordinated equip of analysts traductores voluntarios de todos los grupos de lenguajes con excepción del italiano y el portugués as a unique globally creative psychoanalytic endeavor IRED aims at deployment of full range of regional currents bringing them into the uncharted course of interregional sea where their force color and impact multiply like in a kaleidoscope as the regional conceptual currents sail through the interregional waters as they arrive at the new shores new fates await them this is the theme of the IRED congress panel which is called IPA Interregional Encyclopedic Dictionary of Psychoanalysis Migration and Mutation of Concepts on August 1st to which you are all most cordially invited thank you como estas empresas emprendimientos creativos únicos IRED tiene por objetivo el despliegue de una amplia gama de corrientes regionales incorporándolas al curso de este río interregional que ella dice metafóricamente que es un río aún no cartografiado donde la fuerza el color y el impacto se multiplica como un caleidoscopio como estas corrientes regionales como estas corrientes conceptuales regionales en la medida en que en que naveguen en aguas interregionales van a arribar a nuevas costas y en ese sentido hay nuevos destinos para estos conceptos o sea está haciendo una metáfora de lo que implica esta combinación de las distintas tradiciones y las distintas corrientes ese es el tema del panel del congreso que es un panel para el IRED y que se llama en diccionario enciclopédico de la IPA migración y mutación de conceptos va a ser el día primero de agosto y están todos cordialmente invitados gracias esto fue fantástico gracias 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 bueno le voy a dar la palabra entonces ahora a Felipe Müller que es un colaborador del comité editorial querido amigo de la casa bueno primero saludar a todas y todos los asistentes a las autoridades de APA a su presidenta Gabriela Goldstein al director del instituto Norberto Maruco y a la secretaria científica Cristina Rosa de Salas y también a mis ahora compañeros en IRED a su presidente Estefano a su asociadora Abel y a los tres cocheres Inés Arne y Eva bueno yo como contaba Abel estoy recién sumándome este año participando como colaborador he presenciado las presentaciones en otras sociedades y en otras federaciones que se han hecho y he visto el compromiso el entusiasmo y la rigurosidad con que se trabaja en este proyecto la verdad que es algo para destacar mi intervención va a ser muy breve yo quería saltar solamente dos cosas en términos al valor de este diccionario enciclopédico la primera tiene que ver con su utilidad como herramienta para cualquier investigador esto lo digo porque aparte de ser miembro de APA yo soy investigador de CONICET y conozco tengo alguna experiencia de lo que es iniciar proyectos de investigación y una herramienta como el iRED que esté tan disponible que tenga tan fácil acceso donde uno puede encontrar en relación a algún concepto de su interés sus definiciones su historia los desarrollos en las distintas regiones los debates principales y una cuestión no menor para un investigador que es una muy generosa y amplia lista de referencias bibliográficas es muy valioso esto lo digo porque entiendo que estamos promocionando la utilidad que tiene el iRED para los candidatos y me parece que sí pero yo creo que es una herramienta muy importante para cualquier investigador para cualquiera que emprenda una investigación en psicoanálisis me parece que encuentra acá una herramienta muy valiosa donde puede apoyarse el segundo punto que quería destacar por respecto al valor me parece es este carácter que tiene una obra en desarrollo y una obra en desarrollo no porque hay algunos conceptos que en este momento se están terminando sino porque también hay una lista de conceptos a trabajar todavía y en este momento mientras estamos hablando quizás haya otros conceptos que se estén gestando y que podrán ser incluidos el día de mañana en el IRED no solo por eso sino también porque los conceptos ya terminados los conceptos ya cerrados cerrados entre comillas ¿no? son pasibles de ser revisados en función de nuevos debates nuevos desarrollos que se pueden producir hacia adelante y en todo caso nuevos editores en el futuro tendrán la posibilidad de en función de esas discusiones y esos debates revisarlos y creo que eso le da una cuota extra de vitalidad a todo esto y lo hace siempre actual que me parece que es algo que tiene también mucho valor bueno por último lo que quería decir era expresar públicamente mi agradecimiento a la invitación que me ha hecho Estefano y Abel a los dos les estoy muy agradecido porque es realmente un gusto participar de este proyecto y agradecerles también a mis compañeros Arne Eva e Inés por el cálido recibimiento que han tenido conmigo bueno muchas gracias muchas gracias Felipe bueno ahora tenemos con nosotros a dos queridos colegas de la casa que han trabajado en dos entradas vamos a empezar con Victoria Corín que trabajó en la entrada de Nachtraglskite que como dijo Arne Arne fue el editor interregional pero bueno escuchamos a Victoria bueno hola buen día a todos agradezco la invitación gracias Gabriela Cristina Abel Norberto y estoy además me es muy grato participar en este espacio junto con los integrantes de la de la red Estefano Eva y Arne con quienes he trabajado y en particular en este concepto en el cual ahora voy a empezar a hacer algún desarrollo yo quiero decir primero que el proyecto y el trabajo en la enciclopedia es un desafío en particular en la práctica de es una práctica de la diversidad en psicoanálisis así lo entiendo y quiero detenerme en un punto que considero que es central no solo para el concepto este de Nastraglis sino en general para cada uno de los conceptos que es el trabajo de traducción la primera marca diferencial que tiene esta enciclopedia tri-regional es que cada concepto nace traducido yo creo que esta marca es muy rica voy a explicar un poquito qué quiere decir que nace traducido que la lengua materna de cada entrada es una lengua traducida lo cual permite alojar aún más la diversidad nace traducida quiere decir que cada entrada es escrita por cada una de las tres regiones en una lengua cada uno en su lengua después lo voy a decir un poco más en detalle con respecto a la Nastraglis se traduce al inglés como una lengua compartida y en ese en ese en esa traducción al inglés empieza el trabajo interregional para poder sacar una entrada definitiva bueno todo ese proceso hace que cada entrada nazca traducida y que como decía antes aloje aún más la diversidad esto Walter Benjamin dice que el parentesco entre las lenguas se manifiesta en la traducción y que eso muestra la relación que guardan las lenguas entre sí que también muestra cómo una lengua sobrevive en la otra la sobrevivencia la pervivencia es un término muy caro para nosotros los psicoanalistas el AIRED es un diccionario y también es una enciclopedia ambas cosas los diccionarios nacieron hace mucho tiempo pero el modo más contemporáneo que conocemos es el que se forjó a partir de la lucha contra los dialectos el surgimiento de los estados nacionales la enciclopedia por otro lado es como una es una idea que aloja la diversidad la enciclopedia nace con un ánimo polémico es decir hay una cohabitación de lenguajes en la enciclopedia y esto bueno querría leerles un párrafo de Burukua para quienes no lo conocen es un ensayista argentino que está bueno en un diálogo con un filósofo senegalés y dice así en ese diálogo surge entre ambos la pregunta por la dialéctica entre lo universal y lo particular ¿cómo pensar en términos de un discurso que no sea único y dominante? ¿en qué consistiría una concepción de lo universal que no resulte opresiva de las culturas particulares? la respuesta que ambos dan es la traducción cuando una civilización está movida por la curiosidad se abre paso así en la traducción al interés y al deseo de conocer la producción del otro yo creo que esto marca mucho el espíritu del aire el peso de la traducción ahora querría un poquito desarrollar más o menos brevemente ¿cómo es el trabajo tri-regional en un concepto? en particular en el concepto de Nastragliskeit cada entrada tiene tres autores en el caso de Nastragliskeit por Europa fue Bernard Sherbet por Norteamérica Maurice Aprey y Eva Papiasvili y por Latinoamérica yo Victoria Corín el editor interregional fue Arne una vez escritos estos textos en el idioma de cada autor en este caso un texto en francés otro en inglés y otro en español estos tres textos fueron traducidos al inglés ahí empieza un momento de mucho intercambio de mucha producción donde cada los autores juntos con el coordinador con Arne trabajamos acordamos desacordamos polemizamos fuimos puliendo hasta lograr a partir de los tres textos un texto único es un texto único que no muestra una posición única es un texto único que tiene muestra expone diversas posiciones muchas veces las diversas posiciones se asimilan a las regiones y otras veces no tienen que ver con la región sino que son también intrarregionales bueno con el concepto de Nastráglica el primer punto insoslayable es el de la traducción desde Strache que usó acción diferida a muchas otras maneras de nombrarla en diferentes corrientes de pensamiento como aprecub aposteriori acción retroactiva son algunos de los términos más usados las diversas traducciones muestran diferentes posiciones diferentes líneas de pensamiento dado que me parecía el párrafo que Inés vos leíste sí marcaba esto es como un término en donde confluyen conceptos muy como una encrucijada de conceptos de historia temporalidad teoría traumática cómo se constituye la significación etcétera con el riesgo de hacer un cierto reduccionismo en parte por el tiempo y en parte bueno porque es más una invitación a que puedan leer la entrada voy a contarles yo tomé un eje como ejemplo para mostrar cómo aparece en este trabajo interregional la articulación con un concepto Nastrális Kaj articulado con el concepto de regresión la regresión y el concepto de Nastrális Kaj es diferente por ejemplo desde Klein donde la primera escena o primer tiempo del suceso traumático ya es traumático per se no requiere de una segunda escena para lograr la significación el aparato ya debe luchar de entrada contra sentimientos de ansiedad desorganizadores en el psicoanálisis francés bueno usa más comúnmente el término Nastrális Kaj también puede usar aprecu está en juego una lógica de la regresión temporal donde lo arcaico se construye a posteriori en un proceso circular no recíproco la regresión es clave para que esa primera escena en espera de la que no era posible significar antes alcance su significación traumática lo que no es posible significar reciben Freud distintos nombres sexualidad infantil pubertad etc en el pensamiento norteamericano Arnold Model recupera así como Lacan recupera el término con el retorno a Freud Model recupera el término para los psicoanalistas norteamericanos y prefiere usar el término en alemán naturalista vinculado a la función retranscriptora de los recuerdos desde una perspectiva transformadora del desarrollo es una digamos hay como una especie de tendencia a entenderlo como una característica del funcionamiento psíquico inconsciente para Latinoamérica a pesar de la prevalencia del pensamiento kleiñano durante bastante tiempo el concepto siempre ocupó un lugar relevante y fue al decir de Pontalís una presencia constante se suele usar la denominación en alemán acción o también acción retroactiva y esto es una diferencia con el concepto de regresión la regresión supone una escena ya constituida ciertas corrientes del pensamiento latinoamericano ponen el acento en que esa escena no está constituida a la espera de ser de poder advenir sino que se constituye con la escena posterior lo que quiere decir que ya no es que la situación traumática se expresa en el síntoma sino que se constituye en el síntoma bueno son lecturas posibles para terminar quiero decir que quiero volver a traer la cita de Burukúa porque entiendo que el desafío de la enciclopedia y el logro de la enciclopedia es poder enriquecer y multiplicar diferentes lecturas de la obra freudiana el desafío de que cada entrada que por ser tri-regional nace ya traducida permite la exposición y el intercambio entre distintas corrientes del pensamiento favoreciendo el diálogo que despierta el interés por la producción del otro bueno gracias muchas gracias victoria le doy la palabra ahora a ricardo espector también un querido colega amigo de la casa que trabajó en la entrada de identificación proyectiva ricardo buenos días doble agradecimiento a todos por haber sido invitado a escribir y por haber sido invitado hoy a comentar con ustedes nuestra tarea en principio la idea era contar la experiencia ¿no? de haber trabajado sobre esto y algunas ideas sobre el concepto en sí de identificación proyectiva primera cuestión aquí está Arne que ha sido nuestro coordinador es que todavía no ha podido ser publicado porque es una tarea que está en constante revisión desde hace bastante tiempo así que en principio en la de paso los invitamos porque va a estar pronto en la página dice coming soon ¿no? como lo que está por salir los queremos estimular de algún modo a que entren y vean esta entrada en principio una de las cuestiones que es muy clara es que se ha dicho muchas veces ya que es una tarea monumental faragónica efectivamente desde la experiencia concreta de alguien que trabajó en esto así ha sido ¿no? a diferencia de lo que contaba recién Vicky nosotros escribimos directamente en inglés no es que después se tradujo lo cual le agregó un cierto esfuerzo a la tarea fue una participación compartida con Florence Guignard por Europa y por Gary Schlesinger por Estados Unidos o por Norteamérica en realidad y coordinada también por yo pensé que una de las cuestiones claves no solo con nuestra entrada sino con las otras que leí y teniendo en cuenta que está en parte dedicado a los candidatos es que se hace absolutamente evidente que ningún concepto puede ser rígido eso es algo que se sabe pero que al mismo tiempo al leerlo así y al ser incluido en la trama de cada tradición psicoanalítica de cada región no hay ninguna duda de que tiene que ser algo que está siempre en movimiento cualquiera de estos conceptos bueno identificación proyectiva en particular es indudablemente un concepto que está totalmente vivo y totalmente en construcción permanente yo les voy a leer como todavía no se publicó muy brevemente algo de nuestra entrada me parece que podía ser interesante para el resto de los países de la gente de otras regiones poder tener cierta captación de cómo fue incorporado por nosotros este concepto entre muchos otros de los conceptos creinianos por otro lado también es rico pensar que hay como una especie de rublo porque en realidad nosotros nos hemos nutrido en Latinoamérica de producciones fundamentalmente europeas y después de alguna manera se notan muchos trabajos europeos que han recogido producciones de autores latinoamericanos es interesante ver cómo hay una circulación porque aunque hablemos de la versión latinoamericana por ejemplo de identificación proyectiva no hubiera sido posible sin la producción europea que ahí nos nutrimos después la devolvemos antes creo que Inés comentó que ahora no me voy a extender en eso pero que los autores principales como Raker Greenberg Blech que han tomado las hipótesis kleinianas y han retrabajado son muchos de ellos citados en Europa sin duda vueltos a procesar y trabajar esto se refleja mucho en el AR les comento entonces muy brevemente Melary Klein describió la identificación proyectiva en su artículo Notas sobre algunos mecanismos esquizoides que es de 1946 el concepto evolucionó desde entonces en ambos territorios el teórico y el clínico la modificación realizada por Bion del concepto kleiniano de identificación proyectiva lo transformó no solo en una nueva forma de pensamiento metapsicológico sino también en una herramienta mayor para la práctica analítica hipótesis cualquiera sea el marco teórico que el analista utilice habrá entre él y su paciente una corriente continua de identificaciones proyectivas el analista puede o no percatarse de esta corriente que ocurre incluso si él ignora este concepto dentro de su marco teórico referencial en la sesión la identificación proyectiva será utilizada tanto como un modo de comunicación como un modo defensivo ante el dolor mental por otro lado bueno esto no está redactado tal cual las ideas de Melanie Klein tuvieron una gran aceptación en la Argentina en los años 50 y 60 y desde allí se expandieron a varios países de Latinoamérica donde surgieron nuevas contribuciones bueno como decía recién en el texto se verán más adelante a finales de los años 70 particularmente en Argentina y Uruguay los analistas comenzaron a interesarse particularmente por las diversas variantes del psicoanálisis francés por lo cual el concepto fue utilizado cada vez menos frecuentemente creo que esto en Argentina nos consta con claridad y en los últimos años esto importa mucho me parece que tiene bastante que ver también con el aire que es con la participación más este el interjuego que ha habido en los congresos en las actividades conjuntas ha vuelto a circular mucho a partir sobre todo de la en FEPAL de las distintas desarrollos especialmente en Brasil que ha tenido la obra de Bion yo lo he notado creo que es algo que quizá podemos compartir que estos conceptos han vuelto a utilizarse con un enriquecimiento mutuo porque me llamó la atención me resultó muy interesante que Florán Guiñar en algún momento hace un comentario diciendo que la identificación proyectiva y también las posiciones descriptas por Klein que hizo paranoia y depresiva no encontraron una acogida digamos fluida en el psicoanálisis francés lo que quiero decir que no es que es Europa América Latina sino que cómo se dan este cómo es también dentro de Europa por supuesto hay distintas tradiciones y distintas maneras de integrar los conceptos y que esto es algo que está ocurriendo ahora con mayor fluidez así que bueno en principio esto es lo que quería transmitirles la tarea fue efectivamente ardua riquísima porque Victoria comentó algo parecido iban y volvían nuestros intercambios de mail no quiero dejar de comentar también que hubo un muy agradable intercambio personal no solo teórico de contacto con estos colegas Roland Guiriano nos mandó fotos de donde estaba en Suiza en ese momento trabajando quiero decir que hay algo humano que mientras Arne nos comentaba que estaba en una isla en Estocolmo hemos comentado acerca de cómo nos ha afectado el COVID a distintos o sea la tarea sí ha sido rica en todo sentido humano no es poca cosa poder compartir con colegas así de otras regiones también cuestiones personales así que bueno de nuevo muchas gracias por la invitación y buenos días muchas gracias Ricardo te agradezco la mención al intercambio humano creo que se va generando una comunidad digamos y hacemos amigos a lo largo y a lo ancho del mundo le doy la palabra ahora a Paola Basavilbaso que es nuestra colega en formación y que fue nombrada por el claustro para representarlos Paola hola ¿cómo les va? bueno quiero agradecer la invitación a participar a Cristina Rosas de Salas secretaria científica de APA a Cecilia Moya a Abel Feinstein que hoy está como asesor del consejo editorial del IRRED y al espacio de analistas en formación al que hoy represento presidido por Gabriela Piacuadí es un gusto compartir esta actividad también con Gabriela Goldstein presidenta de APA presidente de APA con Norberto Maruco director del instituto con los invitados que forman parte de este proyecto que hoy se presenta en nuestra institución el diccionario enciclopédico interregional conocido como IRRED que edita la IPA tiene los recursos humanos el potencial científico y la articulación cultural para crear algo que resulta representativo de las diversas tendencias teóricas y escuelas en el mundo psicoanalítico esta es una cita textual de la página de APA donde cuenta de qué se trata el IRRED incluye la evolución histórica de cada concepto además del catálogo de los conceptos en sí mismos no sólo es una herramienta de relevancia por las conceptualizaciones psicoanalíticas allí plasmadas sino que además se trata de un modo único y novedoso de trabajo encarnado por psicoanalistas y colaboradores de distintos lugares del mundo por lo tanto es interregional y multicultural implica una compleja organización ya que las contribuciones regionales recopiladas con cada concepto forman y formarán parte de una visión interregional integral y otra cita de la página las convergencias y diferencias en las conceptualizaciones de las diversas escuelas y áreas deben describirse claramente respetando plenamente su especificidad teórica y sus antecedentes histórico-culturales Stefano Bolognini lo expresa cuando dice que se trata de una visión común extendida más allá de las fronteras de cada escuela o nación sin renunciar a la identidad específica de cada una de ellas resulta un elemento fundamental de consulta para todos los psicoanalistas y un texto básico de formación se puede acceder ingresando a la página web de la IPA ya que es abierto gratuito y democrático como dijo una colega en formación de la sociedad psicoanalítica de Porto Alegre Juliana Chapin lo encontramos en forma completa en cuatro idiomas oficiales de la IPA que son inglés francés español alemán y en forma parcial en otros tantos más como portugués italiano chino y japonés también Bolognini que es el autor de esta idea Eva Piepiasvili Arnett Jenstedt Inés Bayona Abel Feist Felipe Müller Victoria Corín Ricardo Spector hoy aquí representan un enorme equipo de colaboradores y nos contaron detalles de este original recurso plausible de utilizar en lo terminable e interminable de nuestra formación se trata de una experiencia antinarcisista también un dicho de Estefano con la pluralidad que caracteriza a la IPA posible por los puentes creados entre sus participantes produciendo conceptos que conllevan profundas investigaciones y que terminan cuando están más investigados y se decide por lo tanto darles entrada resulta sumamente enriquecedor entonces que quienes dan vida a este proyecto nos cuenten su origen la historia sus desafíos interrogantes obstáculos lo que pone en evidencia el deseo que mueve transforma y hace que no se trate de un glosario de términos psicoanalíticos solamente se transmite también psicoanálisis cuando se va más allá cuando se instila también algo de la convicción de una manera particular de hacer el psicoanálisis este término lo tomo de análisis terminable e interminable de Freud cuando habla del análisis de los candidatos y de sus análisis personales instilar gota a gota de a poco entonces algo que tiene efectos al dar cuenta de que se trata una experiencia resulta fundamental entonces el intercambio entre colegas que muchos consideramos como la cuarta pata de la formación esta manera particular de transmitir en esta manera particular de transmitir se cuela el deseo las ganas implicaría un pase una donación vital propiciadora de movimientos y transformaciones mutuas desde mi punto de vista esto da valor agregado al hecho de entrar a internet y poder acceder a este material les cuento que en lo personal conocí esta herramienta porque me gusta investigar y conocer las propuestas que va comunicando la IPA así como las de otras instituciones psicoanalíticas que me resultan referentes en lo relacionado a congresos conversatorios seminarios así me encontré con el diccionario pero no había leído sus fundamentos y su origen entonces quiero subrayar la importancia de escuchar el relato de sus protagonistas según Eva no solo se trata del qué sino de cómo están expresados los conceptos los matices que evidencia cada uno reflejan la multiplicidad de lecturas y miradas lo que da un tono particular y un modo único de abordaje esto lo aplico también a mi propuesta cada vez que hay encuentro y relato se puede captar algo de ese deseo de transmitir psicoanálisis deseo en uno y con otros tendiendo puentes caminándolos buscando generando y sosteniendo lazos lazos es el tema que estamos trabajando este año en el espacio de analistas en formación desde las distintas secretarías el encuentro con analistas de otras regiones permite ampliar la mirada nuestra manera de ver el mundo abrir la mente generándose así ricos intercambios esto es significativo para mí porque pertenezco a una filial del interior del país la primer filial de APA en la ciudad de Bahía Blanca participo también cotidianamente y activamente en las actividades del espacio de candidatos y formo parte también de la directiva de Ocal voy transitando por diferentes espacios regiones lo que resulta una fructífera experiencia en donde no dejo de sorprenderme por las coincidencias y las diferencias que se van descubriendo siempre hay efecto de novedad si uno no se queda con lo conocido por último quisiera resaltar el papel que tiene internet como recurso que propicia estos encuentros ahora mismo esta actividad es posible gracias a ello la distancia se aporta hacemos zoom y nos acercamos cuando estamos a veces a miles de kilómetros hoy ante la imposibilidad de encuentros físicos se puso en evidencia que si hay deseo hay medios para ir por y este es uno muchas gracias a todos muchas gracias paola ahora tenemos a cecilia andrade también una querida colega de la casa que está mirando las redes y a ver si podemos tener por lo menos algunas preguntas que después las circulamos y si no alcanzamos a comentar les contestamos por mail cecilia hola a todos en principio bueno saludos y felicitaciones numerosos del país Junín Bahía Blanca Chubut y de afuera Brasilia Montevideo Miami México están todos escuchándolos no hay preguntas pero sí algunos comentarios que quería transmitirles como de Claudia Boresten que dice que los aportes argentinos fundamentales están siendo reconocidos en el mundo gracias a la enciclopedia porque en el diccionario aparece citado el diccionario argentino varias veces luego Jorge Canteros que dice que reconoce te reconoce a vos Abel por sostener proyectos vigorosos y constructivos Norma Cavalieri dice que es importante tomar lo universal y ser traducido en lo cultural y yo sí tengo una pregunta voy a aprovechar este momento para hacerla dijeron varios algunos de ustedes que los conceptos están en construcción de esta manera creo que lo dijo Gaby y Eva dijo algo así como que los conceptos migran y mutan y Ricardo que los conceptos no son rígidos sino como que son que están vivos y me preguntaba si ustedes tienen pensado digo creo que me resulta fácil pensar en los conceptos que falta desarrollar pero los que ya están desarrollados y tienen entrada ¿cómo piensan si esos conceptos evolucionan si los volverían a trabajar los mismos integrantes o serían otros integrantes de las tres regiones quienes podrían actualizar esos conceptos? No sé si se entiende la pregunta Sí, perfecto Inés ¿Querés contestar? Bueno gracias Cecilia por toda la información que estás pasando de las otras redes y es curioso y me sonrío porque ese es un tema que llevamos discutiendo en los últimos seis meses principalmente en el comité de nosotros con Arnie, Eva, Abel y Estefano y ahora Felipe el trabajo como se ha mencionado acá de realizar una entrada final y como lo mencionó Ricardo y Victoria toma tanto tiempo y se necesita tanta gente que sabemos que los conceptos van evolucionando y eso es una idea del aire pero también hemos venido discutiendo que es necesario y nos toca esperar un tiempo determinado no hemos estimulado todavía específicamente dentro de la metodología del aire no hay cuánto tiempo pero creemos que antes de dos años o algo así no se puede hacer una transformación porque se necesita todo un nuevo equipo de trabajo para un mismo concepto sobre todo ahora en los primeros tiempos que nos interesa es ir desarrollando nuevos conceptos para ir creciendo la enciclopedia entonces claro la idea está somos conscientes en el comité y esta es una de las digamos virtudes de esta posibilidad pero también conocemos que hay prioridades y limitaciones digo prioridades porque es importante incluir cada vez más conceptos que ya se están trabajando pero también hay limitaciones que vienen entonces todo lo de la traducción de esto nuevo que se agregaría es mucha gente ahí sí que trabajo humano que se necesita yo creo que en la medida en que la enciclopedia de diccionario se vaya siendo conocida por más de nosotros y más personas quieran ser parte de esta familia porque también se necesita gente que trabaje entonces es un trabajo voluntario de todos de conocimiento entonces se necesita mucho mucho trabajo para hacer esas actualizaciones y lo queremos llamar así transformaciones pero lo importante es que está presente y la idea es que sí se vaya haciendo no se sabe cuánto tiempo pero pues no no es inmediato no sé si ¿quieres agregar algo? No, no me parece que suficiente respuesta vamos a ir cerrando la actividad Stefano Bolognini tuvo un inconveniente tuvo que retirarse unos minutos antes les mando un afectuoso saludo como yo tuve un pequeño inconveniente técnico quiero mostrarles antes de cerrar a ver si logramos hacerlo ahora algunas láminas les decía antes que hay fronteras y fronteras ¿se ve la lámina ahora? Sí, ahora sí ahora bien entonces hay fronteras y fronteras hay grietas y hay formas de transitar las grietas hay puentes y esa es la idea del AIREIT ¿no? esto se los dije antes como tiene que ver con la historia de la IPA los contribuyentes en Argentina esto se lo mando a quien quiera y los contribuyentes en la región pero me interesa especialmente mostrarles esto esto tenemos algunas cifras para que tengan una idea de las consultas del AIREIT digamos a enero del 20 a 21 estos son más o menos consultas por año las de este año más o menos son iguales son ahí tienen 15.000 y algo en inglés 13.900 en español 5.600 en alemán italiano francés etcétera pero un dato que me parece que es muy interesante en relación con esta actividad es que volvemos a la reunión es que en la en los últimos seis meses aumentaron mucho las visitas esto me lo dijeron hoy desde Londres las visitas desde México desde Brasil y desde Argentina lo cual creo que tiene que ver con esta tarea que estamos haciendo que empezamos en la Asociación Psicomunística Mexicana quizá está Olga Santamaría acá con nosotros la saludo aprovecho después hicimos en Porto Alegre y ahora esto en la APA y creo que este aumento significativo son los países con más número de consultas en los últimos tiempos digamos los países donde pudimos hacer invitados por las sociedades este tipo de actividades así que bueno nuevamente un agradecimiento a Gabriela a Norberto a Cristina Salas digamos y a toda la gente de la APA a Guillermo Amor que es nuestro técnico y asesor digamos todo terreno sin el cual nada de esto es posible y los invitamos a visitar el iREIT y hacernos llegar cualquier sugerencia cualquier pregunta que con gusto vamos a poder contestarlas muchas gracias a todos muchas gracias a Victoria Ricardo Paola Cecilia y creo que y Felipe que no lo nombré special thanks Chueva Arne y Stefano y muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima thank you muchas gracias 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 a todos muchas gracias thank you Eva thank you gracias Gracias por ver el video.